No se escucha, eh Y sus cartas son para seguridad Aunque los pida su plaza Ahora ya no tengo pero si no pasa nada Por las palabras que se han solido son con chifana Todo se está logrando, si no lo ve la cara Amar que le la pide vaca, que hay la rosa cara Amar que le guste tanto en la faga De conseguir el mismo plato, mi casa es tu casa De manera en unos venas no le llamo placa Y otros hombres guardando, te hacen más atractas Sinceramente sus productos se vuelan a la tapa Y con la venta y tratas de ser más atractas De manera en los barrios, por qué no hacen la vaca No te agradecen de nada, con las todas palabras ¡Arriba la gente! Por favor, para el diálogo que dé conmigo ¡Hey! ¡Ay! ¿Quién es eso? ¡Ay! 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 ¡Ay!